...solidariza necesariamente con las opiniones de este programa. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, querida fanaticada! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados! ¡Revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo! ¡Wow! ¡Hugo está encendido! ¡Lo tenemos aquí en la casa en el día de hoy! ¡Miren eso! ¡Yo no sé lo que él está! ¡Él está practicando! ¡Él está practicando! ¡Bueno! ¡Muy buenas tardes, George! ¡Hola, hola, hola! ¡Ok! ¡Buenas tardes, Bambi! ¡Buenas tardes a todos! ¡Good afternoon! ¡Tenemos a Luis Felipe por allí! ¡Está bien busy detrás de los controles! ¡Y buenas tardes! ¡El maestro del micrófono, señoras y señores! ¡A Hugo Bumpierre! ¡Gracias, gracias! ¡En la casa en el día de hoy! ¡Tú recuerdas! ¡Claro que sí! Es un privilegio y un placer el poder estar en este proyecto que sé que mantiene por muchos años consecutivos en el aire. ¡Claro que sí! Para poder ser, ¿verdad? En lo que es. Que es una plataforma para comunicar lo que está pasando en nuestra comunidad. ¡Correcto, Hugo! ¡Muchas gracias! Y tú has sido parte... Oye, casi al principio fuiste parte. Eso es así. Cuando éramos promotores allá en la pista, también fuiste parte de ese gran proyecto. Así es, así es. Allí estuve. Muchas cosas. Tuviste mucho tiempo y pues siempre dándole a lo que a ti te gusta, Hugo. Así es. Pero ya pronto, Hugo, yo quiero tenerte a ti en otra faceta. No en esta faceta de ser parte. Yo quiero que te sientes sentarte en la silla caliente. En la silla caliente. Queremos saber quién es Hugo Umpierre desde los nueve meses, porque tú diste mucha candela en la barriga. Tú diste mucha candela. Desde los nueve meses hasta el día de hoy vamos a tener una entrevista bien buena contigo. Quiero hacerlo. Quiero sentarme contigo. Eso es un flashback bien brutal. Y quiero sentarme contigo un día, ¿verdad? Y hacer las memorias de Hugo Umpierre. Gracias, Magda. Gracias, muchas gracias. Y eso está en nuestro proyecto. Definitivamente. Son muchos años. Mira, Magda, estaba mirando y el programa cumplió años. Ajá. Pero como todos los viejos, no sé cuántos años. Dios mío. Bueno, señores, cumplimos. Yo me estoy escuchando. No me escucho. Yo no me estoy escuchando bien. Ya, no sé dónde es, pero ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. I hear you. Ah, ya. Ok. Son 14 años. ¿Cuántos? 14. 14. Y hoy se chilla goma. Pues, oye, Gardel está equivocado. Que 20 años no es nada. Sí, no, no. Ya hecho, 14 años no es nada. Es un montón. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, como les prometí, todos los sábados estamos más fuertes que nunca, ¿verdad? Para traerles un show de calidad para todo el público, para todo ese público que sábado tras sábado se dan cita aquí. Bombi, Magda, Luis, Hugo, George, ¿verdad? Estamos aquí y siempre les traemos algo, pues, de lo que a usted le gusta. La fiebre, la alta velocidad, ¿verdad? Hablando de la fiebre, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿verdad? Pero yo, esta mañana a las 6 y 34 de la mañana. Muchachos. Yo me desperté a esa hora. Me desperté con un asoramiento y decía, ay, ay. Y un desespero, y Dios mío. Y cuando miro el reloj, pues, me di cuenta que eran las 6 y 34. Ah, ahora entiendo. Muchachos. Yo agarré rápido la pastilla del pote y dije, espera, que estoy increíble. Eso es así, eso es así. Todo el mundo se levantó, pero... Acabaron con el canto. Eso es así. Ahora me estoy escuchando. Fíjense que lo importante de este y otros sucesos que estamos viviendo en estos días recientes, ¿verdad? Es el beneplácito, el orgullo, la satisfacción que tenemos a los que seguimos la acción de los compactos, particularmente la bandera de los rotativos. Pues, esta compañía que está mercadeando estas piezas, escogió un equipo de todos puertorriqueños para hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Probar su producto y comprobar, ¿verdad? Que el talento nuestro, pues, sobresale. Y eso fue lo que vivimos en horas recientes en Orlando Speed World, cuando el equipo de Miguel Marrero, conocido por Mikey Performance, en el proyecto de los hermanos Quiles, el Quiles Turbo, que es un equipo que tiene una trayectoria increíble en la aceleración de muchos años, de tradición, en diversas etapas que vivió el deporte, ¿no? Cuando estaban las sanciones, la Estal estuvo aquí presente en el noreste de la nación, aquí en el sureste, y fue parte de ese desarrollo. Ahí lo tienen, mira. ¿Verdad? La gente del Quiles Turbo, ahora con su proyecto moderno, entre comillas, porque esto es una máquina que se construyó por los talleres de Gaby a la derecha en el 1998. Un 28, eso es así. ¡Wow! El Quiles Turbo, 1998, no estamos hablando de un chasis sofisticado y nada que sea. No había pedo, ¿verdad? Era el cuatro toques. No, no, eso es, bueno, Gaby a la derecha, ¿eh? Eso es así. A él le decían Gaby a la derecha. Sí. Ajá. Hace tiempo. Sí, porque los carros se parqueaban en la salida, había que parquear los torcidos, porque jalaban para el lado. Pero ahí lo tienen, el Quiles Turbo, dando una gran sorpresa al mundo entero. Ustedes saben que ese tiempo lo tenía Rafaelito, ¿no? Yo compartí. Bueno, Rafaelito estaba número uno, perdón. Yo compartí, yo compartí ante noche con Rocky Rayham de Pac Performance y él me dijo, Hugo, yo no estaba en mi mente, ¿verdad? Que hubiese un brinco tan rápido y tan grande, un giant leap, ¿verdad? No, como pasó cuando subió el astronauta ya a la luna. Este, porque fue algo que es gigante, o sea, tomando en consideración que ya a esos tiempos de los seis segundos, esas décimas de diferencia entre el tiempo que tenía Rafaelito, que era en la zona de los seis cinco. Correcto. A los seis treinta y cuatro, fue un brinco gigante, máxime, con el récord que ellos tenían anteriormente y el logro que tuvieron aquí en la superpegada de Orlando Speed World. O sea, seis treinta y cuatro a doscientas diecisiete millas por hora en un mundo donde hay una acción increíble de parte de los Pro Modify a la distancia del octavo de millas. Esta máquina pasó por la fotocelda del octavo con cuatro cero siete, cuatro puntos cero siete segundos. Sumamente competitivo de dos caigas. Eso es de hombre. Y arriba pasó con un millaje que, mire, eso es respetable, doscientas diecisiete millas para una máquina que todos sabemos, pues, la tecnología rotativa tiene revoluciones, no tiene torque, no tiene fuerza, lo que tiene son revoluciones. Es correcto. Por eso es que escuchamos esos motores gritando tanto en la salida. Por eso que yo los escuché allí en Astralia. ¿Cómo decían? ¿Ah? ¿Qué decían? No, no, lo primero que yo dije cuando subí a la torre, oye, aquí hay un especial de goma, ¿o qué está pasando? Esos tipos hacían un buen agua, aquellos eran ochocientos pies, novecientos pies. Esa es la fiebre, es la fiebre de ellos. Anda pa'l carro. Los motores es garillado hasta los últimos. Pero el logro es increíble para Mikey Marrero, el taller de la coladera de Dorado. Es tremendo logro para él, para Gabriel García, que es la persona que brega con el ajuste de la máquina. Y todos los muchachos que están bregando en ese proyecto. Claro que sí, fíjate, desde Dallas, Texas, tenemos a Raboulé, y él dice lo siguiente, dice, Saludos de Dallas, Texas, gracias por mantenernos informados, Magda y Luis, magistral, su trabajo, mucha salud para Bombi. Hugo, mis respetos para ti, por siempre serás mi hermano. Así que están viendo... Eso sí, Rafi, un abrazo, hermano. Eso vale, otra leyenda en el deporte. Otra leyenda, acuérdense que Rafael Raboulé comenzó, comenzó, ¿te acuerdas? Muchísimos años atrás. A Chimachete con él, como así dio en la red cibernética. Exactamente, fue el primero que comienza. Eso es así. Tengo entendido, en Puerto Rico el primero que abre las puertas y luego los demás lo siguen. Pero el primero fue Raboulé, y le seguimos nosotros, segundo, con la fiebre.net, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Aquí en la Florida. Eso sí. Hay que darle el honor a que... Eso es mucha gente que lo habla. La gente no sabe eso. No, no. Que se orienten. Sí, el show comienza, señoras y señores, no sé quién puso que el show comienza a las 2 de la tarde, pero la hora de aquí es de 1 a 2 de la tarde. En Puerto Rico, pues claro, es a las 2 de la tarde. De 2 a 3. Exacto, de 2 a 3 en Puerto Rico y en la Florida es de 1 a 2 de la tarde. Allá es una más, acá es una menos. Exacto, dice Ramón Coffey, dice saludos Magda, Hugo desde Aruba. Aruba, Aruba. Mira la gente de Aruba. Saludos de Aruba. ¡Aguatincos! Eso es... Tenemos mucha gente... Eso es lo que estamos gozando en el idioma de Aruba. Oye, esa leyenda también, tenemos a Tato Acevedo, que también es una leyenda. Mira, Tato Acevedo, Tato Acevedo. Así es que tenemos muchas, muchas leyendas por ahí, muchos corazoncitos y muchos así, ¿verdad? Pero, Hugo, este fin de semana las cosas van a cambiar en la pista de Orlando. No, están cambiando de minuto a minuto desde el miércoles pasado, ¿verdad? Es correcto. Ayer otra sorpresa que tuvimos es que Pink García, ahora conocido en el ambiente artístico como el Churito, logró los 677 en el Christian East Park, bajo la tutela de Osotec y Loquito Killer, la máquina de comerío. Este, tengo entendido que la gente que vive en la plaza, cerca de la plaza de comerío, no duerme en esta semana. Ya llamaron al alcalde y esa gente va a celebrar toda la semana ese logro. 677, el RX3 rojo. El RX3 rojo, sí. Preciosa máquina que, como yo le digo a Beno, Beno, ¿tú hiciste ese carro para auto show o para pista? Preciosa máquina. Lo mismo que chapista, ¿verdad? Chapista, uno ve la máquina de chapista y uno dice, guau, eso es de auto show. Ok, ok. Claro que sí. Pero muchísimas cosas van a pasar este fin de semana porque acuérdense que este es el evento final de temporada donde todos los corredores han venido poniendo en posición, ¿verdad? A todos sus autos y al momento, pues ya sabemos, tenemos una mera idea, yo creo, pero la idea la vamos a tener esta noche, ¿verdad que sí? Bueno, Marta, yo te tengo que decir que van a plantar bandera también, los tracción delantera. Nelcito nos alombró a todos anoche con un pase en los 8-0. Así que esa máquina va para los 7 segundos y no es él solamente, son varias máquinas que van a estar en los 7 segundos porque Maryland, que sorpresivamente este año tuvo hasta calor, las condiciones de acá de Orlando son sumamente favorables para este tipo de máquinas que son presurizadas, ¿no? Y yo estoy seguro que no va a ser uno ni dos. Van a ser varios 7 segundos que vamos a ver en tracción delantera. Ok, ok. Tengo que leer otro mensajito que dice aquí, saludos Magda, Hugo, y mucha salud para Bombi, que no haga desarreglo. Coge eso, coge eso. Lo dice Juan Calixto aquí. Y Juan Nino Rivera dice, saludos desde Miami, Hugo. Y tú y Rodney el Feo son la gente que más duro ronca en el mundo. ¿Quién dijo eso, quién dijo eso? Lo dijo, espérate, lo dijo Juan Nino Rivera. Oye, te vieron roncar por ahí, por algún lugar, ok. Saludos Magda y Hugo y al compañero de parte del alcalde Racing que se le quiere mucho. Yo soy un piloto de prueba de SIPA, la cosa esa que están anunciando por ahí, SIPA. Oye, Mariteri, un abrazo. Saludos, Mariteri, saludos. Mariteri, ¿verdad? Dice, sí, que los estamos velando. Ok. Car, wait, wait. Car, 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 car. ¿Cómo estás haciendo, car? Hugo, ¿cuál tiene que signar la palabra también? Claro que se va a signar la palabra. Sí, car, ¿cuál tiene que signar la palabra? ¿Cuál tiene que signar la palabra? ¿Cuál tiene que ir? ¿Cuál tiene que ir? ¿Cuál tiene que ir? ¿Cuál tiene que ir? Sí, sí, vamos a traerlo de mañana. Ok, car, él ya sabe. Yo quiero agradecer a Carl. Chelin, dice saludos. Ok, así es que tenemos muchísima gente por ahí. Señoras y señores, lo que vamos a hacer es 1 y 15. Vamos a un corto comercial y les tengo algo bien importante de la pelea que no se la pueden perder esta noche. Nuestro amigo Coto. Ok, su última pelea. Así que vamos a ver y nos vamos a comercial. Él no lo quite. Es que tenemos aquí a Hugo. Tú sabes a qué hora va a ser la pelea, ¿verdad? ¿A qué hora? Depende de la hora que llegue a casa. Ok, llévatelo. Ok, vamos a ver. Me dicen que sigamos hablando. Aquí vamos a continuar. Hugo, no te retires. Cuéntame, aquí, léeme un poquito a qué hora tiene que estar la gente ahí. Bueno, los botones abrieron a las 10 de la mañana. Están ahora mismo en el proceso de llamar a los muchachos a los carriles para llevar a cabo la primera ronda. Aprovecho para nuevamente hacerle hincapié a los corredores. Es bien importante que ustedes escuchen bien los llamados de la torre de control. Porque el que usted sea puntual en los carriles nos va a garantizar a nosotros que podemos brindarle, regalarle a nuestros jefes, que son los fanáticos, una continuidad de carrera, ¿verdad? Porque la gente no llega a la pista para simplemente sentarse en unas gradas. Ellos quieren ver los autos, sí. Exacto. Llegan a la pista a disfrutar de la carrera. La primera ronda a las 1, la segunda ronda a las 4 y la tercera a las 7. El precio, bien importante porque me están preguntando los precios. Ah, sí, bueno, si es hoy y mañana son 45 dólares. Si vas a ir hoy solamente son 25, si vas a ir mañana son 25, o sea, pero si vas a, vas los dos días son 45. Hay un ahorro de 5 dólares ahí. Ok, así es que vamos a ver. No pude leer un mensaje que enviaron. Se fue y regresó a la internet de nuevo. Así es que la persona que escribió el mensaje no pude leer porque lo iba a leer para ti. Pues que lo vuelvan a poner ahí para yo poderlo leer porque en este momento pues no se puede leer. No se puede decir. No lo puedo leer, pero estamos pendientes. Tiene que estar escribido. Tiene que estar escribido. Ay, Dios mío. No digas eso. Escribido o escrito. Escrito. Ah, perdón. Mira, nuestro amigo Edwin Colón. Edwin Colón. Ok. Vamos a ver si... Edwin, gracias por todo lo que haces por nosotros. Claro que sí. Gracias por darle una continuidad a esta tradición, a este deporte. Gracias por respaldar a los muchachos que nos representaron por todo lo alto allá en Australia. Y ahora lo están haciendo aquí en el sureste de la nación, en Orlando, Florida. Definitivamente este gran señor, este es otra persona que quiero sentar porque tiene una larga trayectoria. Ok. Y es el señor que más fiebre es en la vida. ¿Sentar a Edwin Colón? Sentar a... Yo no sé. Yo no sé, pero... Una camisa de fuerza y... ¿Será o algo de eso? ¿Quién será? Ok. Ahora vamos a un corte comercial. No lo quiten. Regresamos en breve porque ellos son los que pagan este show. Oye, gracias Puerto Rico. Gracias por hacer de Street Legal Wet tu favorito. El que más brilla, el que más dura y el único que no salpica ahora te trae la bestia azul. El de gris, el que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumen la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto. Sí, a ti, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal multiuso, no mancha, limpia mejor. Y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra. Street Legal. El de gris, el de gris, el de gris, el de gris. En Power Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Coding Specialty. En el 839 Soudos Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Power Coding Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlin Race Club. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales, pavodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Buenas tardes, buenas tardes. Ugo está listo, Ugo está listo, Ugo está listo para el partido. Ugo está listo para el partido. Hey, we got Roland, right there. Tyson, how are you doing? Welcome to the show. Thanks for staying tuned to the show. Yo voy a subir al ring con Coto. Remember, every Saturday from 1 to 2 is the radio RPM. We are live here with Bambi, Luis, Ugo. Ugo, yo voy a subir al ring con Coto. Oh, ¿ya? ¿Qué va a ser? Sí, pero ya hablé con el árbitro para que me tenga las cuerdas del otro lado. Ya tú sabes, mira, amarrada así para yo. Y que tenga la mezclita. Seguirlo de derecho, ¿tú me entiendes? Ugo, tú no puedes coger los dejados. Bueno, vamos a ver los números a llamar. Recuerden, 407-260. ¿Dónde están los números, Luis Felipe? Números a llamar, 407-260-0000. Por favor, llamen, comenten. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dale en share. Si lo estamos observando ahí en Facebook, dale en share. Claro que sí, dale share. Y también queremos saber, denos una llamadita, Mariteri, a alguien. Porque queremos saber si estamos recibiendo llamadas, por favor, ¿ok? Bueno, saludito rápido. Saludito, los saluditos. Ah, tengo aquí un saludito para Guayabita y su familia. Ya que llamaron de Aruba a Ramón Coffey. Saludo a Ramón, a toda la gente de Aruba. A toda la gente allí bien buena de San Nicolás. Ok. Que uno la pasa bien. A Chanito, a Chapulín, a Millo, a toda esa gente. Y entonces, tengo mis ganadores aquí. Fondón, Lucimar, Lanani, Soyan y Chapulín. Ok. Ay, bueno, ya lo dice. Ahí está mi lista. Ya lo dejo. Ahí está mi lista de él. Yo le quiero mandar saludos a Forito, también a su mamá y a Victoria. Eso así, saludos a ellos. Saludos para todos ellos. ¿Tus saludos a quién? Seguro. Yo aprovecho para enviarle un caluroso saludo a todos los muchachos que han tenido estos logros recientemente para nosotros, ¿verdad? Particularmente al team de Beno, a Cristian Isbac, para el team de los hermanos Quiles. Gracias por hacer lo que están haciendo por el deporte, a Mikey Marrero, ¿verdad? A todos los muchachos que están en Orlando. Ellos deben estar en los carriles ahora mismo haciendo el trabajo de lo que corresponde a la primera ronda de cualificación, ¿verdad? Así que, felicitaciones para todos ustedes. Un cierre de temporada espectacular y eso es lo que vamos a disfrutar en la pista de Orlando. Hay que estar allí. Este fin de semana vamos bien temprano, ¿verdad? Hoy, ¿a qué hora son las eliminatorias? Una de la tarde, cuatro de la tarde y siete de la noche. ¿Y a las once están cerrados? A las once de la noche la pista está cerrada, lo que quiere decir que ya a las diez y treinta baja el machete y más nadie puede entrar a los carriles. Ahora bien, a las cuatro de la tarde, a las siete de la noche, hay un valor añadido para los fieles fanáticos de la aceleración y es que se van a llevar a cabo las rondas de las estales, ¿verdad? Para poder programar quién es la reina de las estales, a las cuatro y a las siete. De igual manera, el match entre Rafaelito y Quiles como alterdo Fondón. O sea que eso es valor añadido para los fanáticos seis categorías y estas dos atracciones adicionales en Orlando Speedball este fin de semana. Es correcto. Es correcto. Así es que tenemos mucha acción por allí. Un saludito para Chanito, para Pollito también. Ah, pero lo reyó. Que ya Chanito, y Chanito va a correr su máquina este fin de semana. Chanito ya bajó por allí en los 7-0, papá. Le enviamos muchísima suerte a Chanito, así es que vamos a ver. Por ahí también está el Aiden Racing, el Arequillo Tuchinita, Sabrico y Freddy Love. Saludos a ellos, que dijeron un presente desde el norte. Saludos a ellos, son familia, para adelante. Desde el noreste. Sí. Se bajaron ayer por la pista, pero bien duro, ¿sabes? Gente humilde. Ok. Así es. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Gloria Hare Salón. Ok, saludar. Salud, equilibrio y bienestar, donde hacen manicure, pedicure, tinte, recortes, peinados y maquillaje. Espera, pregunta. Enseña la cara. Yo tengo otra. Pregunta, ¿el equilibrio es mental o cómo es? Equilibrio, porque acuérdate que tu cabello tiene que tener un equilibrio, ¿ok? Y dice, saludar, oxígeno, terapia para el cabello. Claro. ¿Qué le ponen oxígeno en el cabello también? No, nene, eso es un procedimiento que ellos tienen allí, solamente Gloria. No, pero ahí se montan las neuronas también, aprovechan ahí. Se montan en la oxígeno, terapia. Llama a Gloria al 407-275-6494. Gloria's Hair Salons, localizados en el 9645 del East Colonial Drive, ¿ok? Y, por supuesto, consiente a tu mascota, llama a Ricardo, Ricardo Light, ¿ok? Para consentir tu mascota, Rainbow Grooming, ¿ok? Así que, fíjate que eso es muy importante, consentir a tu mascota, tenerla limpia, aseada. Y lo mejor de esto es, señoras y señores, que ellos van donde tú quieres. Ellos van a tu casa. Así es, que llama a Ricardo. Así es, yo lo voy a llamar para que vayan a la pista, para que se encarguen de Gonzalo. Llama a Ricardo, llama a Ricardo al 407-956-7466. Rainbow Grooming, y es móvil, ¿ok? Ellos van donde quieran. Dile no a las pulgas. Llámenos ellos a las millas, te arreglan, te resuelven todo el problema. Oye, Street Legal, Street Legal, el producto para mantener brillosito tu automóvil. Pero no salpica. Las gomas, y no salpica. Tres, los tres productos. Y miren ahí, tienen los tres productos que están en Advance Auto Park, ¿ok? Street Legal, y Luis Felipe está preparando algo bien bonito para Street Legal para Christmas. Yo sé que hay uno de los productos que hace un montón de espuma, y deja los carros, pero de show. Sí, 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 así es que si quieres mantener tu auto brilloso, las gomas. Street Legal es el way to go. Bien brillositas, y que no salpica, llama Street Legal, ¿ok? Con teléfono, Luis Felipe, ¿lo tenemos por ahí? ¿El teléfono de Street Legal? Nadie sabe. En internet, en website. No se ve. Saludos a Bola de Hugo, 715 a 185. Sí, Bola de Hugo Racing. ¿Qué otros Bola de Hugo tenemos por ahí? No, y Las Cano también, 608, Nissan, World Record, VG30. Fíjate que se dieron cita, Little Joey, ok, con un nuevo récord, ¿verdad? Sí, también hicieron un buen tiempo. Ok, Sebastián David Fondón también está por allí, Christopher Racing, el King graduado, Real G4 Live dijo presente también, el Patrón, el Supra. Ah, sí. Oye, Las Cano, mi respeto para el rey del Nissan. Bueno, se jampearon un 608 por allí abajo, eso es de respeto. Medio pocillo, medio pocillo, está bueno. Sí, así hacían los muchachos de las motoras allá en Salinas, medio pocillo, y cogían la curva allá abajo a 90 millas. Saludos, dice. Ok, alright. Saludos a este, Juan Gualtí, Frechelle Collazo, Best Chobolobo, Freddy Rosado, mi hermano que está por ahí, que dice el number one fan del show. Todos activaditos, todos activados. Mucha gente. Así me dijeron en los carriles una vez, yo pasé por allí, y se me dio pocillo, y Cano Kawasaki me dio, sí, Hugo, me dio pocillo, 90 millas con la curva allá abajo. Otra leyenda, Cano Kawasaki. Eso es así, eso es así. Alguien hizo un comentario de dónde hacer, cuando tú haces tu live, pues vayan al Facebook tuyo, ¿verdad? Sí, el Facebook mío es Hugo Unpierre en Facebook, y también me pueden conseguir por la página, ¿verdad? Que desarrolla Orlando Rivera, que es mi proyecto, cuando lo empecé allá en Filadelfia, a Son de Fiebre. Claro que sí, ahí pueden ver todos los videos y todas las entrevistas que hace nuestro amigo Hugo también. Así es, así es. A menos que eso no cambie un día de estos. Bueno, ayer tenía tres espías detrás de mí. Tenía un guardia, tenía un guardia. Tenía un guardia, pero quizás. Fíjate, yo lo hago anyway. Bueno, y yo pues quiero darle las gracias al señor Carl Weisinger. Sí, queremos agradecerlo por habernos en su casa. Porque ahí lo tenemos. Él dejó firmar The Wall of Fame, ¿verdad que sí? Eso es un gran logro para mí. También dejó firmar a Bombi, y entonces él nos contó cómo es que ellos escogen estas personas. Son cinco personas, ¿verdad? Sí. Cinco personas que están en el grupo, y esas cinco personas se reúnen para escoger a quienes ellos quieren tener en la pared de la fama. Y así es como se llama. ¿Quién tiene un momento a este Don Gullitz? Permítame, ¿quién es Carl Weisinger? Carl Weisinger. Weisinger. Es una persona que confió en el talento de los nuestros. Exacto. Es una persona que en un año mucha gente se sorprendió y le dijeron, Carl, Dios mío, es muy riesgoso lo que tú vas a hacer. Puso todos los huevos en una sola canasta. Hizo el primer evento de los compactos, exclusivamente para los compactos en Orlando, y se estableció como un precedente que todavía a la fecha de hoy se sigue celebrando. Y eso provocó que los muchachos trabajaran bien duro. Provocó también que la fanaticada se beneficiara, ¿verdad? Por los tiempos y los logros que están teniendo los muchachos en el mundo de los compactos. Eso es así. Ese logro pues continúa en Orlando Speedwool. Ozzy y María Moya pues han mantenido esa tradición. Mantenido esa tradición y sigue esa tradición ahí. Que fíjate, no hay otra cosa. Hay Orlando Speedwool y más nada. ¿Ok? Porque ya no tenemos Leyland. Eso es lo único que nos queda aquí. La pista lo veo con Orlando Speedwool. Así es que vamos a conservarla y vamos a continuar apoyando a nuestros corredores, ¿verdad? Que dan el todo por el todo. En especial este weekend donde yo les exhorto a todos los corredores que por favor tengan muchísimo, pero que muchísimo cuidado, ¿verdad? Que sí, la seguridad es primero. No importa porque yo sé que todo el mundo quiere pertenecer al grupo ganador. Como yo digo siempre, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No lo estrujen porque allí no hay plancha. O sea, hay que bajar. Ya tú sabes. Es derecho porque tú pagas una inscripción por correr derecho, no por usar los dos carriles. Sí, no por llevarte la vallina en el medio. Acuérdate que el tipo que está en la caseta de los tiempos, si usaste los dos carriles, allí mismo te va a tener el otro test car para que lo pague. Toma, you got to pay this. You're using too much property. Two lanes. Two lanes. Bueno, fíjate, Hugo, Hugo, que tenemos las Snowbird. En Bradenton. Y lo tenemos para mí. Es otra tradición de esta época, ¿verdad? Bradenton Motorsport Park. Ustedes saben que nos brindó la dicha, la felicidad de poder ver los Steam Imports enfrentándose a los Pro Modify en la pasada temporada. Dime con el fiebre, mira. Cuatro celulares viendo el show. Mira, Luis. Cuatro celulares a la vivita. Mira, mira. Vienen aquí, lo dice Bob. Cuatro celulares viendo el show. Gracias, gracias. Gracias. Este fin de semana a las Snowbird Outlaw Nationals. Cuando dicen Outlaw, es que es un concepto que se ha tornado en uno muy popular actualmente en la aceleración donde participan, pues, máquinas que están en el estreno en cada una de las categorías en cuanto a desplazamiento de amparador utilizando las combinaciones, pues, todo esto lo pueden disfrutar allí en Bradenton Motorsport Park. Claro que sí. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muy bien. Hello. Hello. Buenas, ¿qué tenemos? ¿Estás? Sí, sí. Está por ahí. Hello. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Pío, Pío. Pío. Pío, Pío, ¿qué es lo que hay aquí en Orlando Steelwood? Esto está, de verdad, que no va a topar acá el día con lo que viene. Muy bien. Aquí estoy al lado de Loquito Cleaner, que te lo voy a poner al teléfono. Ok, ok. Para que le hagas una preguntita aquí y te orienten de lo que está pasando aquí. Un momentito. Ok. Gracias. Un momentito, por favor. Gracias. Edwin. Hello. Hola, hola. Cuéntanos, Edwin, que vi esa foto en Facebook, Dios mío. Saludos. Saludos. Se me pararon todos los pelos, Dios mío. Buenas tardes. Loquito está ready para darle para abajo, por allí. Bueno, así mismo, pues, gracias a la fanatica. Yo no esperaba tampoco venir, ¿verdad? Porque hubo presión de grupo, presión de fin. Ajá. Y aquí estamos. Tú sabes que no nos quitamos. Yo dije, pues, vamos para allá. Y, pues, vine, ¿verdad? Y, pues, vine, ¿verdad? Y, va a ver el profesor Christian. Y, se me dio la oportunidad de ir a meter. Y, que las posibilidades, ya tú sabes, como siempre. Chequeé la máquina, dije que hubiera posibilidades de venir. Ajá. Y aquí estamos. Eso, así que, vamos a hacer el vermelito con la bandera. Y, si Dios quiere, pues, vamos a ir para abajo. Te felicito, Edwin, por el grandioso esfuerzo que hiciste con Oso, en la máquina de vermelito. Ese es el obro del Christian, Dios mío. Tremendo. Nos ha quedado todos asombrados. Claro que sí. Así mismo es, para que tú vayas a ver, por caritos, o caras de sorpresa, ¿verdad? Pero, así mismo va a pasar con tres cosas, Hugo. No te preocupes, que cuando nosotros consigamos el problema, así mismo va a ser la sorpresa. Así que, no se duerman. No se duerman. Eso viene. Yo voy a hacerle un cuento. El día que alguien de... Eso viene, eso viene. Las piezas billet puedan trabajar en tapas que puedan ser soportes para la céntrica. O sea, que la céntrica corra sobre más bearings. En ese momento, es que los 20B van a bajar, pero duro, de verdad. Porque eso es una... Ahí van a cambiar los muñequitos. Así mismo es. Así es. Bueno, Loquito, te deseo muchísima suerte. Tienes una gran fanaticada y sé que toda la Florida se va a dar cita allí en el Orlando speedball para verte cuando arranques esa máquina por el pago, ¿eh? El progreso de la Florida, la FIBA, la FIBA, la FIBA, la FIBA, la FIBA, la FIBA. Es que es la gran fanaticada de la Florida y el 22B, ¿verdad? Por, ¿verdad? Por, ¿verdad? Por, ¿verdad? De tener este programa y darnos este evento, ¿verdad? Tan bonito. Así que vamos a estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Dino. Gracias, gracias. Bueno, Marta. Sí. Marta, ¿qué más tiene? La gente extrañando a Hugo, todos los fanáticos, perdiendo a Hugo. no sé qué ha pasado, pero todo el mundo dice dónde está Hugo, dónde está Hugo, qué pasó, no sabe lo que ha pasado, no entiendes, estamos extrañando, Hugo está en revoluciones por minuto, sí, así, así, ahí está, yo no te había oído Leris, de alero, mira, ese es el duro que nadie, que todo el mundo va, a ver, esto va a ser la historia, a ver, tú vas a ver, yo espero que ustedes se queden juntos por siempre, por siempre, por siempre, cuente, Leris Carmen Sandiego, vamos a hacer una película, Leris Hugo. Mira, el retorno, el retorno de Hugo Unpierre, Dios me los bendiga, muchas salud, muchas felicidades a todo el mundo, muchas felicidades, y de verdad que los quiero mucho, y Hugo, te digo, te lo juro, mira, que la gente me pregunta dónde está Hugo, no sé, no sé, no sé, qué ha pasado, entiendes, pero que toda la fanaticada, Hugo, te lo digo, voy a donde quiera los blitzers, y sé que todo el mundo me conoce, Tranquilo. Y a los carros, y dónde está Hugo, y dónde está Hugo, y dónde está Hugo, y yo pues, mi hijo, yo no sé, ella misma aparecerá por ahí. Tranquilo, yo en unos minutos voy a comprar un café, que tengo allá. Exacto, ya te estamos esperando con las manos abiertas, ya tú sabes, esta es tu casa, y ustedes son nuestra familia, y nos queremos juntos para siempre, por siempre. Gracias. Ok, mucho éxito, y los quiero mucho, y el año que viene me verán en la línea. Gracias, gracias. Bueno, ese fue Pollito, uno de los Fiebru más grandes, oye, porque si hablamos de Fiebru, el pollito es... Olvídate, olvídate, que tenemos... Ese ha alentado hasta otro del aeropuerto para coger la pista. Así que tenemos muchísimos, muchísimos fanáticos, muchas gracias a toda esa gente que está ahí, a través de Facebook, los que están mirando, los que se reportan, y los que están detrás que no se reportan, pero están mirando como quieran. Bueno, ahora, vamos a hablar, vamos a hablar, el Madison Square Garden en Nueva York, escenario de la última pelea de Miguel Cotto, señoras y señores, el múltiple campeón mundial se aproxima a su última cita dentro de un ring, ok. El sentimiento de nostalgia no se adueña de mi amigo Cotto, a medida que se acerca la fecha de su último combate, es hoy, el Pujil puertorriqueño está convencido de que su decisión de colgar los guantes después de enfrentar a Saddam Ali es la correcta. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a comenzar con Hugo. Bueno, yo entiendo que él tiene el calibre, los quilates para salir vencedor en este encuentro, ¿verdad? Y se va a retirar con todos los honores de la cristiana, o sea, de eso yo no tengo ninguna duda. Pero fíjate qué bonito que Cotto está haciendo, que esto es un regalo de despedida para Cotto, donde lo quieren glorificar, ¿verdad? Para que se pueda despedir, ¿verdad? Y le están dando la oportunidad a Saddam Ali de que se luzca con este hombre porque le están dando la oportunidad, aunque ha tenido un knockout, ok, le están dando la oportunidad. En la última pelea fue bien fea, pero Cotto le está dando la oportunidad a este chico y yo creo que eso es extraordinario. ¿Qué opinan ustedes? Le está dando unos minutos de fama a este contrincante, de eso no hay duda, lugar a duda. Y fíjate que aquí los dos van a ganar, aquí los dos van a ganar muchísimo porque gana Saddam Ali, porque se enfrenta a un campeón de campeones. ¿Qué piensas, George? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿Ahora la pelea? Sí. Yo creo que Cotto va a ganar. Ok, definitivamente. Bueno, no. No, no quiero ganar. Bueno, Bambi, ¿qué piensas? Yo pienso que, bueno, I think that Cotto is going to win by knockout, maybe five rounds or less, cinco rounds o menos, knockout, este Cotto. Está en entrenamiento fuerte, dedicado, Freddy Roach lo tiene al palo y este es un Cotto diferente. Vele los body shots, vele el trabajo. I agree. Vele los trabajos de Cotto ahora con los guantes, este, reservados, tirando puños sólidos a las costillas. So, it's going to be good, va a estar bueno. Yo lo que pienso... No hay más de cinco rounds, entonces. No, yo creo que en cinco menos es knockout. Ok. Si la presión está encima. Yo lo que pienso es que esto va a ser una pelea sumamente larga porque se van a lucir los dos, ok, y Cotto tiene que sentir respeto por este chico y este chico tiene que sentir respeto por Cotto. Así es que esta es la oportunidad. Dice que va a ser una pelea sumamente larga. Va a durar. Es el mismo caso mío esta noche cuando llegue a casa. Vamos a tomar esta próxima llamada adelante, estás en el aire. Va a ser una pelea bien larga. Adelante, estás en el aire. Adelante, buenas tardes Marta, nuevamente Pollito, estoy de reportero. Ok, reportando. De reportera, aquí tenemos a Edicito Colón Jr. de Corozal, puesto rico en vivo. Aquí lo tenemos, Edicito, te tengo a Marta y Currino. ¡Wow! Sporty Motorsport. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes Edicito, tanto tiempo, bienvenido. Marta, bienvenido a Revolución. Espérate. Tengo... Gracias, gracias, gracias. La camisa negra. ¿Por qué negro tengo el alma? La camisa negra, uno no se olvida nunca. Bueno, pero cuéntame, Edicito, eso de la camisa negra. Claro, eso es una experiencia que tuvimos bien buena allá en New Jersey hace muchos años con nuestros amigos, pero eso es algo un poco al cobalt, tú sabes que lo tenemos que no se puede, no se puede. Bueno, pero ¿qué estás manejando este fin de semana? Cuéntame, Edicito. Ah, pues aquí estamos en el Rx7 Sporty Motorsport, el carro de la casa. Sí. El primer dos rotores en el mundo en comer los seis segundos. ¡Wow! Sí. Y aquí bien complacidos del evento, está todo en buen ambiente. Tenemos un pequeño grande en el carro que ya, gracias al Señor, lo sacamos ayer y estamos bien complacidos con los números. Pues seguro que sí lo van a hacer así. Y pues aquí, si Dios me permite, seguir ajustando la máquina poco a poco. Eso es así. Sí, yo sé que estás contando con la colaboración de las manos largas de Gaby Scarn. ¡Oh, wow! Sí, ahora estamos aquí para dar el servicio aquí a toda la fiebre de Orlando y de todas las partes aquí en Estados Unidos. Tenemos la máquina ahí en la Forsyth 2930, que tenemos el balanceo para todos los rotativos, para pistón también, aliviamos los rotores, cortamos. ¡Qué bueno! El kit de los más rápidos. ¡Anda, padre! No, también hay que felicitarle a ellos, pero también tiene el récord Holder también, en el otro lado del mundo, con el RX-7 Gris, ¿verdad? Si no tengo equivocado. ¡Ah, sí! Con el Gold Fire. Sí, con el Gold Fire. Sí, con el Gold Fire. Sí, con el Gold Fire, seguro que sí. Sí, el Modify, el Modify, sí, 684-197 allá en Europa. Sí, ya vimos el Visito, con una bicicleta rotativa pronto por ahí también. ¡Ay, mamá! ¡Ah! Esa es mi fiebre, es mi fiebre, es mi fiebre. Eso es así, eso es así. Felicito, aprovecho para hacerte esta pregunta. Se cuenta por ahí que, ¿verdad? Después de ese fabuloso 634, todo el mundo está hablando de que la próxima problemática para atender en los rotativos son los housing, ¿es correcto eso? Que hay que trabajar con los housing ahora. Pues mira, este video, o sea, ese pase tremendo que vieron nuestros compañeros Kire, y los felicito a ellos y a su equipo, tremendo trabajo, y como te digo, en el momento de hace 8 años atrás, cuando se abrieron las puertas a los 6 segundos a nuestros CB, que todo el mundo pensaba que era imposible, luego siguieron mejorando los números, íbamos por 6-5, y de momento sucede esto, yo entiendo que es algo espectacular para los Mazdaq, estoy bien contento que hayan sido ellos, que son de nuestra isla, y pues mira, es una puerta que se abrió ahora, lo que nadie pensaba, no es fácil, todo se puede, esto es tremendo, estoy bien contento con eso, bien contento de verdad. Claro que sí, las mecánicas cambian constantemente, la tecnología cambia constantemente. Y la tecnología, pues gracias, pues, eso de las tapas, porque normalmente, pues los motores en Mazda, pues se usan hoy en, de fábrica prácticamente todo, no tenemos piezas racing diseñadas como para rotativos, no existen rotores, solamente lo que existe son las tapas, y con la céntrica y los carbones, todo lo del motor es prácticamente original de la Mazda, no hay nada más racing en el motor. Si no, el problema de esto es que cuando cambiaron de palanguita a palangón, ahí empezó el problema. Ah, eso es otra cosa buena, la Garen está trabajando muy bien, la MX, está tocando duro. Ok, ok, pues muchas gracias. Esto estaba para nosotros más que el WIKI, sí, brother. Muchas gracias, Dicito. Ok, ya, pues aquí a la tarde de siempre, saludo a la fanática del track de los Mazda y de los Imports, gozando aquí en el evento de Orlando y a ver que el señor nos permita seguir disfrutando del evento. Claro, Dicito, nos vamos a ver prontito después, ¿verdad? Sí, Dicito, cuando veas a Tawo y a Edi Colón, les da un abrazo y le dicen que es de mi parte. Claro. Ah, pues cómo no, claro que sí, sabes que eres de la casa. Y otro de Mazda y Turrino, ok, así es que, de revoluciones. Seguro que sí, Mazda siempre está aquí, claro. Ok, los queremos mucho. Ponme por ahí a Pollito, no, 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 no. Se fue. Wow. Él llama, él llama, él llama, él llama, él llama, él llama. Dios mío. He'll come back, he'll come back, he'll come back, he'll come back. Ay, me lo atupó. Me mató. Ok, vamos a ver si él... ¿Qué te escribieron por ahí? ¿Qué escribieron? Muchas cosas. Tenemos a William Reyes, Javier Ortiz. Un aplauso para Javier. ¡A mí la Javier! Javier, mira qué bueno, Dicito. Ok, a Ezequiel, Kelvin, al Misterio, Wilmer, Normita, Rolón, Carlos Rodríguez, también tenemos a Rafael Brasero, Carlos Cruz. Ok, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. A la vuelta, ¿no? Bueno, el reportero Pollito Racing con Chanito Graciano Valle. Un momentito, Mata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? 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 Ay, tú sabes que eso nunca falta. Y lo que yo lo que ustedes pueden, ustedes pueden por el día. Yo puedo, yo puedo por las noches. Exacto. Pero puedo. Bueno, Chavito, Chavito, ¿qué podemos esperar? ¿Está la máquina ready para dar el pase? Sabemos que ha estado, está enseñando unos tiempos muy bonitos. Dime. Sí, sí, yo espero coger el 6968 de nuevo este día. Anoche estuvimos al borde de hacerlo. Tuvimos un poco de problema arriba, pero era cuestión de, yo como persona, no el carro. El carro está portando bien. Oh, ok. Esperamos que hoy... Es la persona del carro. Tranquilo, tranquilo, que ese logro viene este fin de semana. Eso es así. Y ese logro se va a dar, y entonces los vecinos tuyos se van a tener que mudar. Ah, ya tú lo sabes. Oye, saludo a Bombi. Saludo a Bombi. Espero que esté mejorando fuertemente. Gracias, Chano. Gracias siempre a ti y a tu familia. Oh, Bombi, tú estás ahí. No estás bien. Me alegra que estás ahí de nuevo. Gracias, Chano. Gracias a tu familia. Está mejorando, mejorando. Estamos ahí, poquito en poquito. Eso es importante. Bueno, que tengan buen día y esperamos, pues, hacer unos numeritos hoy. Bueno, Chano, pues ya tú sabes. Muchísimas gracias, ok. Aquí está Martín. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias, gracias. Marta, no te vayas, que te voy a poner una persona aquí más. Aquí tenemos a Guiño Rojas, padre. ¡Wow! Ok, buenas tardes, buenas tardes. Estás en el aire. ¿Cómo estás, William? Ah, buenas tardes. Sí, todo bien. Gracias a Dios aquí en la pista para dar nuestro primer pase de cualificación, segundo pase de cualificación. William, sabemos que ayer tuvieron que trabajar algunos detalles de la máquina, ¿verdad? El METEC Import Lab. Cuéntanos, ¿cómo van las situaciones técnicas de la máquina? Sí, tuvimos que ver con ajustes en el cloche y el carro no estaba haciendo las libras. al salir, pero, pues, logramos encontraron un problemita que estaba en los blogs, un blog que vino defectuoso y lo corregimos y dimos el pasecito de 581. Este, cuéntanos, ¿qué tiene eso ahí debajo del bonete? ¿Tres litros, tres litros o el otro? No, no, el otro tiene, 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 eso lo ve todo el mundo, ¿verdad? Eso no, si está, está a punto y ya. Eso es así. Bueno, pues, pero nosotros le deseamos muchísima suerte, definitivamente, este fin de semana, las pizarras van a decir muchas cosas muy buenas, así que esto marca una temporada para el 2018 y todos mis rezos están con todos los corredores este fin de semana, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Ok, bueno, bueno, pues vamos a tomar, que tenemos por ahí, no, continuamos con Pollito. Hello. No, 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 no. Gracias, Marta. Ok. Ahí está. Marta, pues gracias, gracias, estamos en vivo, ya tú sabes, ahorita cogeré otro por ahí que lo cojo de sorpresa, extrañante. Ok, nos vemos ahorita. Gracias, Marta. Gracias, Pollito. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire, revoluciones por minuto. Buenas tardes. Saludos, Marta, saludos a todos, es Rolo de Central Florida de Tulum. ¡Rolo, Rolo, Rolo, Rolo! Estábamos hablando, ¿verdad?, del tópico de cuál es el próximo paso ahora con los rotativos y estábamos hablando de la situación de los housing. ¿Tú entiendes que eso es lo próximo que se debe atender en esta tecnología, Rolo? Sí, se puede, bueno, hay varias cosas que se están tomando en cuenta ahora mismo. No, Marta, parte de los problemas es la forma en que están las bujías puestas, una arriba de otra. Oh, ok, ok. Se estaba pensando ponerle una bujía a una al lado de otra en vez de estar una encima de otra, porque parte del problema cuando el carro tiende a lo que le llaman rotorial o detonar, es por el espalda, el leading, el trading, la posición de ellos. Eso es así. Oh, wow. Y ponerlo a hacer un firing simultáneo a ambas bujías va a resolver ese problema. I think so. Sí, se entiende que eso es parte del problema. Son muchísimas cosas que se han cambiado. Hay más o menos, y pues hay 20 cosas nuevas, los Mazda siguen innovando, y ahora pues con ese tutazo que ha dado, que los quiero felicitar a los Kiles, a los Kiles Turbo, que ha hecho un excelente trabajo, y a la gente de Paz Performance, brother, que eso ha sido todavía estoy que no me cierre la boca bien. Bueno, eso sea que la... Tengo la camisa negra puesta, del Paz. Sí, ya la vi. Esos 6.34, a mí me pusieron blandito, yo no tengo un 3CB, imagínate tú. Nuestro amigo Roto. Para mí, para mí, mira, yo lo que le cuento a la gente, yo sigo en la época de David Turbo, cuando David corría 11. Ay, sí. Siguieron a los 10, siguieron a los 9. Ajá. Y David yo, de camino a la pista Salina, venimos hablando siempre 20 cosas, y David dice, esto nunca va a terminar, me llegó a decirle una vez. Mira, pero también... Exactamente, y también él dijo, al saber le llaman suerte. Eso es así. Ok. Así mismo es, al saber le dicen suerte. Ajá, así es que eso es una frase muy conocida. Esa época era la época de que no había un white band, el white band era el oído. Es correcto. Bueno, el oído y un detoniador. Yo aprovecho también para mencionarle que, ¿verdad?, que tenemos que felicitar la habilidad de Juanchi y Llanas, que ha logrado que nada más y nada menos que Rocky Reijan, de Pack Performance, le ayuda a reconstruir su motor. Es increíble la habilidad que tiene ese muchacho, Dios mío. Exactamente. No, no, Juanchi es tremenda persona, versátil, el chamaquito ostentó, como digo yo, sangre nueva, eso es lo que viene por ahí. Y pues ya tú sabes. Allí Rocky lo puso en disciplina, rápido le metió como 5 regaños. Antes de empezar le dio 10 regaños, sí, Roló se hace. Porque es el tipo que trabaja por el libro, trabaja a uno y ya tú sabes, no hay, no hay, si te vas por el camino corto, él te va a regañar. Sí, así es, así es. Oye, Roló, ¿y dónde te encuentras este fin de semana? ¿Estás aquí en la Florida? No, yo estoy trabajando, pero ya mismo hago acto de presencia en la pista para apoyar a los míos, como siempre. Eso es así. Y pues no puedo faltar aquí porque tenía compromiso con varios clientes y se hace difícil, en verdad, yo, el cliente para mí es número uno. Ok, y cuéntame, si alguien quiere de tu servicio, ¿dónde estás localizado? Estamos en el 549, en Old Golden Road Suite 13, aquí a las órdenes, ya llevamos aquí casi 18 años en el mismo local haciendo lo mismo. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Fabricamos, fabricamos mecánica, venta de piezas. Sí, tiene un contable de caballo de bolsa. Y ayudamos al que sea, no importa. Ok, ok. Yo le digo, Roló, en la mano derecha de Rocky. Eso es así. Ya. Mucha gente no lo acepta, mucha gente no lo acepta, pero es así. Rocky, para mí ha sido, pues, parte de mi inspiración, Rocky es, de los primeros trenes que conocí fue a John Blanch, después lo conocí a él, a Anthony Rodríguez, pero pues con quien ha mantenido una comunicación firme siempre ha sido con Rocky y la familia Reijamen, que han sido, pues, como familia hemos sido, bueno, tremendas personas. Eso vale. Roló, y cuando tú conociste a John, ¿era igual de hincho que ahora? Ahora cogí un poco de corola acá. Ahora habla más, antes no hablaba. Hablaste español, pero le enseñaron unas palabras que es un poco raras. Sí, 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 sí. Tremenda persona, John Blanch. Saludos, John Blanch. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Roló. Nos vemos en la pista. Gracias por todo. Ok, bien, saludos. Y pues, por encima, que sigan con todo. Y recuerden, Puerto Rico se levanta, no se va a quedar así. Claro que sí, amén. Un aplauso para eso. Ok. Saludos a la gente de Soyan. Dwayne, Dwayne y Willinson. Hey, Dwayne, what's going on, man? It's Bombi. I hope everything is doing fine. I hope you guys are great over there. We miss you at the track, man. Bombi, hay que felicitar el esfuerzo de Jimmy Navarro. La gente de Soyan Racing. Eso es así. Que se han bajado, pero de campana a campana. Oye, ese tiempo del Soyan. 5.77. Uh, mamá. Está bueno, ¿eh? Sí, buenísimo. Uno de los favoritos míos. Saludos a Jerry. Y después 5.34 también. Várgate. Son números de hombres. Sí. Saludos a Jerry. Saludos a Leida. Espero que esté mejor. Te saludo a mi hermana. Que cumpleaños mañana. Oye, Wanda. Un aplauso. Happy birthday, mi hermana. Happy birthday para Wanda. Así es que cumpla muchos más. ¿Ok? Así es que rapidito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wanda. Happy birthday to you. Saludos a ti. Ok. Hugo. Dime. ¿Tú sabías? ¿Qué? Que la Florida. Ajá. Tiene los peores corredores. No, 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 no. Espérate un momentito. Con el pantano. No, 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 un momentito. Con el pantano no te metas. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Nene, mira. Dime. Conducen como locos la I4. ¿Cómo es? Conducen como locos. ¿En dónde? En la I4. Ah, en la I4 no, pero la I4 eso es un pandemonio. Tiro este con un minutito para saludar a Cheito Gómez de la pista de recibo Morispo, a él y a su familia y espero que esté mejor y saludos y pa'lante. Seguro. Por favor, apóyenlo. Apoyen a Cheito porque se encuentra, la última que vi en Facebook es que se encuentra en Intensivo, en Río Piedras. Sí, José Gómez Román tiene, señoras y señores, quemaduras en el 45% de su cuerpo. Yo estuve anoche en conversaciones con José Mercado, está en un estado de salud bien delicado en estos momentos y hacemos un llamado para que todos nos unamos, no solamente en súplicas y rezos, ¿verdad? Sino que también pongamos un pie al frente y aportemos a las cuentas, a los números de cuentas que están posteados ahí en las páginas de Facebook para respaldar, apoyar a nuestro Cheito Gómez. Ese percance, él lo pasó en un momento que él estaba habilitando sus facilidades para que los corredores pudieran comenzar a practicar su deporte favorito allí en la Arecibo Motorsports. Así que vamos a poner un pie al frente, vamos a respaldarlo. Vamos a respaldar a Cheito, así es que le invito a que todo el mundo, por favor, que apoyen nuestros rezos también y que vayan y que se recupere pronto, por favor, porque ese es uno de nuestros también personas que queremos muchísimo. Él está ahora mismo internado en la unidad de intensivo de quemados en el Centro Médico en Río Piedras. Es correcto, es correcto, así es que vamos a apoyar, así que busquen en la Internet y un dólar que usted aporte, porque él no está recibiendo nada en este momento, no está, you know, así es que vamos a apoyar. Por favor, apoyen algo, vamos a apoyar. Un dólar que usted done, eso va a ser de gran ayuda para nuestro amigo Cheito Gómez. Así es. ¿Qué tenemos? Bueno. Ah, ya mismo vamos a decir goodbye. Guayabita, saludos. Ya mismo vamos a decir goodbye, ya se nos queda el tiempo. Como decían en el canal 2 hace unos años atrás, este programa se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los corredores. Nos vemos en la pista. Se cuiden. Revoluciones por Minuto, el nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo, con música, entrevistas y contenidos.